Según la prensa asociada Harris Wollabot, de 14 años, murió el 1 de septiembre de 2023 después de comer un chip de Paki. Y bien, precisamente el certificado de muerte fue dado a conocer en marzo. La policía lo halló inconsciente y fue llevado a un hospital donde falleció. El menor tenía una condición cardíaca congénita. El médico forense determinó que murió de un paro cardiopulmonar debido a una alta concentración de una sustancia que se encuentra en los chiles. La empresa productora de Paki pidió a las tiendas que dejaran de vender el producto poco después de la muerte de Harris.